Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy está englobado de la sección que hemos abierto sobre alimentos, superalimentos y propiedades benéficas que tienen algunos alimentos en la salud. Y hoy vamos a hablar de una fruta, pero curiosamente de una fruta especial que tiene un alto contenido en grasas saludables. Seguramente algunos ya lo habéis averiguado y es que vamos a hablar del aguacate. Vamos a ver, ¿qué propiedades beneficiosas para la salud tiene el aguacate? ¿Quiénes pueden comer aguacate? ¿Qué pasa si tomamos medio aguacate todos los días? Y por último, ¿sabéis de dónde viene el nombre aguacate? Pues todas estas cosas las vamos a responder en el siguiente vídeo. Estad atentos porque comenzamos. Pues como hemos dicho, el aguacate está considerado no como una verdura, sino una de las frutas, de las frutas frescas que podemos consumir a diario en nuestra dieta. Pero es una dieta que es una fruta que tiene un bajo contenido en hidratos de carbono y el 23% de su peso está compuesto por ácidos grasos, por grasas. Pero curiosamente son grasas monoinsaturadas, como es el ácido oleico, la misma que tiene el aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto, ya podemos saber que aunque sea una fruta con un alto contenido calórico, contiene grasas de las que son cardiosaludables. Por lo tanto, disminuye el colesterol, el que todos conocemos el colesterol de los malos, el LDL, y aumenta el colesterol HDL. Además, por este alto contenido calórico, es buena para el uso en deportistas. Y más cositas que tenemos sobre el aguacate. Por ejemplo, es rica en vitamina E, provitamina A, alto contenido en potasio, incluso más que comerse un plátano, y además tiene un alto contenido en ácido fólico. Por lo tanto, es una fruta que está también muy bien indicada en embarazadas. En mujeres embarazadas pueden consumir perfectamente aguacate. El aguacate se puede consumir directamente abriendo la fruta y comiéndonosla, o utilizándola como la conoce la mayoría de las personas, que es el guacamole. El guacamole además se prepara con otras verduras, por lo tanto, es una comida totalmente sana y saludable. ¿Qué más cosas buenas podemos tener del aguacate? Pues mirad, que tiene un alto contenido en fibra, por lo tanto, aquellas personas que son estreñidas, por una buena dieta equilibrada y un consumo de frutas y verduras, incluyendo el aguacate, les puede ayudar a disminuir su estreñimiento. Por el contenido en vitamina E, es muy buena para las membranas celulares, y por la provitamina A, también es muy buena para la vista. Así que podéis consumir aguacate, incluso medio aguacate diario, porque hay que controlarlo un poco con todo este contenido calórico extra que tiene. Y por último, lo que habíamos empezado en el vídeo. ¿Sabéis de dónde viene el nombre aguacate? Pues viene del azteca, que el azteca es aguacati, ya que no sabéis lo que significa aguacate en azteca, pues significa testículo, por esa forma que tiene, y antiguamente los aztecas lo consideraban incluso como una fruta afrodisiaca. Así que podéis consumir aguacate en todas sus formas, en todos sus alimentos, mezclándolos en ensaladas, frutas y verduras, o con el guacamole, que es como lo que se suele consumir habitualmente, y es una fruta excelente. Pues nada más, hasta aquí todo lo que os quería contar sobre el aguacate, y sus propiedades beneficiosas para la salud. Si os ha gustado el vídeo, por favor compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.